ahí están las dos dándose cariñitos ay que cosa más linda ay chiqui ay 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 como les gusta mira que cara de placer será posible como le rasca la cabecita ay 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 y mi cuquita es pequeña y mi moli y mi coquito ay mi coquito y mi moli y mi coquito como le le hace cositas a mi moli ay haciéndole cariñitos ay que bien uy 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 y ella se arriba para que le siga acariciando moli moli hola hola mi moli hola mi moli chiquitina que ay el coco que zalamero que es coquito ale ya se me ha puesto encima del móvil bueno que ahí está otra vez encima del móvil mira que le gusta subirse en cuanto que ve que la estoy grabando ya está arriba ya está arriba ya está arriba ¡Gracias!